Eh, vamos a sacarnos el examen de este de... Buah, me viene en flashback eso. El cual no me he sacado, correcto. No puedo quitar el joke. No. Eh, si. No me deja. No. Bueno, pasará. Hago así. Aspire. Negación. Le he dado astro y beacon. Eh... La mezcla está dentro. Vale. Eh, eh, eh. Cosas, cosas por aquí. ¿Qué va a hacer yo? Piensa, piensa. Va a ser la de la cabeza, eh. En serio. Llega un momento. Que se van las cosas de la cabeza. Por cierto, el interior es... Todo marrón. De cover. O regular. O sea, yo tengo manera de hacer una parte de adelante. Lo demás no. Ok. Abril... ¿Cómo que Abril? Abril... Abril... La válvula de combustible. Hay que Abril... La válvula. Jajaja. On. Antes tenías en on. La válvula. Ok. Hay que Abril... La mezcla... Le meto un poco de throttle... Y podemos encenderlo, ¿no? Ah, Infinity la hace también. Sí. Sí. Está ahí a la otra. Let's go. Mmm... El eso es que es muy simple. O sea, no tiene más. Te pides en el PDF y dices, bueno, hay que hacer esto, 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 esto y esto. O sea, tienes que seguir literalmente los pasos en todas las etapas. Te dice, pues haz esto. Y tú, pues lo hago. Y ya está. ¿Cómo se enciende? ¿Dónde está la llave? No. No. A la izquierda, ¿no? A la derecha de las baterías. Es que ya puedo quitar esto. Se quita el cable. Se quita el cable. Se quita el cable. No, que se quita el cable. Pero no se quita el resto. Ok. De como está en el dibujo vamos a tener que hacer todo al revés. Porque la pista activa es la única. Ok. Bueno, bien encendido. O sea, ahora mismo... Espérate, voy a cargar esto para que se vea. Ah, mira, me detecta prepare. Qué grande. Qué grande me detecta prepare esto. Bueno, estamos en Menorca. Menorca, Menorca, Menorca. Menor que tal. En Menorca ahora mismo está lloviendo. Bueno, vale. QNH1011. ¿Se puede poner bien? Sí. 1011 es aprox 2982, más o menos. Ah, bueno, para arriba, vale. Bueno, 2985, no, 2988. A ver si lo estoy mirando aquí. 10 es ahí, 11 ahí. Si lo pares aquí, tal cual el avión sale 2988. La verdad, está Infinity ahí. Una faucet ahí. Ahí. Vale, foto. Y voy a encender las luces de dentro. Un poco, un poco. Solo. Porque soy regular. Voy a hacer el pitot. Las Dome. Dios, las Dome. Esto parece... A ver. La Cessna, eh. Que sé que te gusta a ti, la Cessna. Una 152, que la he hecho varias veces. Vale. Pero esta aún no. Esta. Mira. Se ve así. Es que hace mucha luz. O sea, se ve como mucho. Vale. La voy a dejar así. No, no. O sea, necesitan luz, pero no tanta luz. Transponder en Standby. Tiene que estar en 1200, porque somos muy visual. Y... 0 horas. O sea, es que ni la he usado. A ver. Controles. Voy a meter un granito de flaps. Y, 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 y. Un minuto. Vale. En un minuto podemos movernos. Salimos de pista 1. Pista 0-1. Que pista 0-1 es a la izquierda todo. Vale. Y, eh. Vale. O sea, lo primero que tenemos que hacer es. Salimos. Viento en cola. Y a Bin Tower. Importante, el circuito de allí. Es sobre la terminal. O sea, hay que cruzar las dos pistas. Vale. Si. Y, eh. Bueno. Viento en cola allí. Lo mismo, ¿no? La 02. Si. Claro. O sea, entramos. Por la 02. Miramos a, o sea, circuito a derecha. Allí. O sea, aquí es circuito a la izquierda. Porque el circuito está a la izquierda. Y allí, circuito a derecha. Por el circuito está al pasar la pista a la derecha. Vale. Nos sigues y ya está. Vale. Yo puedo ir ya. Volviendo a encender luces. Taxi. Enciendo todo y ya está. Vale. Bueno, vamos. Por aquí hay una salida. Bueno, salgo por aquí. Por la derecha y ya está. Ahí veo a Freddy súper pequeñito. Vale. Vamos. Combustible no lo he puesto. Pero a ver. Vale. Es un vuelo de 10 minutos. 20. 100. Con 50% bias. Con 50% bias, de sobra. Me encantan los coches que se cruzan por delante. Me pone muy nervioso. Creo que en Xplains se separan. juraría. No, en esto se paran, eh. ¿Aquí? Pues yo me como todos de cara, eh. Siempre no falla. Gira un poco raro, eh. Ahí. Vale. Plup. Y a nivel del tour, hay restricción de máximo mil pies sobre el terreno. O sea, la restricción son mil pies sobre el terreno. Así que ir bajitos. O sea, básicamente nos estamos siguiendo uno a otro y ya está. Salimos en plan, sales tú, eh. Cinco o diez segundos salgo yo y lo mismo. Cinco o diez segundos al Infinity. Y listo. Vale. Es que se ve súper oscuro el avión, así. Pero es que si enciende la luz se ve súper rojo. O sea, máscara, eh, eh, ok. ¿Qué es el cuero este? Podríamos haber salido de ahí. Sí. Bueno, yo te sigo directo. Toma. Eh, me chocaste. No. Solo te... Despejo, toga. Bueno, bueno, esto, esto en toga, a ver. Eso sí, te puedo hacer unas drift. Porque esto, volcar, no, eh. Vale, el tren, esto no se recoge, tengo los flas puestos. Vale, yo me espero cinco segundos y salgo. Así, así vamos siguiéndonos con una distancia normal. Vale, tres, cuatro, cinco, salgo yo. Bueno. Transponder, acordado. O sea, mil trescientos vamos. Esta trescientos en el aeropuerto. Sí, sí, altura. Bueno, eso menos, claro. Sí. Este es de papel, este avión. Literal, es de papel. Ves un poco más bajo, por si acaso, mil cien, por si acaso, se vuelven muy... Ahí, eh, algo así. Ya te sigo. Vale, pues eso. El viento en cola sobre la terminal. Eh, vamos. O sea, a ver, no es... Como veis, está amaneciendo por aquí. Que no, que broma. Para un rato, eh. Vale. Yo te sigo. Tú que sé que haces los circuitos bien. O sea, básicamente, el circuito corto es el que yo hago constantemente. Y el bueno es el que haces tú. Más o menos. Se controla súper bien. Sí, sí, es papel. Es que esto es papel. Claro, es que esta justo es de entrenamiento. O sea, esta es la que te ponen en el tutorial, eh. Para que aprendas a jugar. Para que aprendas a jugar. Freddy, tienes que pedir autorización a Beam Tower. Lo siento. Vale. Viento en cola y ahora cruzamos al campo Bintawa. A Bintawa. A ver. Me encanta el huevay. Somos tres, ¿no? Sí. A Freddy, a bimea. Estoy a bimeando. Vale, vale. Doble a bimea. Porque hay que cruzar dos campos visuales. Vale. Ni talmente, yo hasta hace un par de meses no sabía que era Beam Tower. Tal cual. O sea, Beam Tower, el término. Lo descubrí cuando nos pusimos a hacerlo en el controlador y vi un vídeo. Pero bueno. Es que de todas se aprende. Vale. Y cruzando a Beam Tower. Es que las luces para quitarlas aquí son un poco reguleras, eh. Y ahora, después de cruzar, a la derecha. A la derecha. O sea, claro, visualmente mirar esto. Visualmente es que no tiene comparación esta cosa. O sea, visualmente esto es otro nivel. Pero le falta la funcionalidad del otro, básicamente. A Beam Tower y por encima el polígono ese. O sea, cuando llegas al polígono, la línea está justo ahí. O el polígono y para la derecha. Ya está. Bueno, esto sí que es un vuelo de relaja. O sea, prefiero un vuelo de relaja. Así, tranquilo. Que el float. Que la ruta del float. O sea, no una ruta del float. Ahora, hacemos cargas y descargas. En la costa. Claro, la haces. Soy así en el float. Literal, sí, sí. Pero aquí es más tranquilo. Aquí, bueno. Estar aquí, pues bueno. Ahora hacemos esto tranquilamente. El otro. Hazme cinco cargas y descargas. Y después tres go-arounds. Después haces tres... No sé. ¿Qué podemos hacer? Tres Beam Towers. Posterior, tres Touch and Go. Posterior, simula que vas a... Estás en emergencia. Finalmente, aterriza. Sin Ander hacer otro Touch and Go. O sea, ahora hay que hacer una pasada baja sobre el circuito, ¿vale? Sí. No hay que aterrizar. Hay que hacer una pasada baja. Pero ahora no somos F15, ¿vale? Así que relax. Creo que cuando te pierdo en el giro, me guío por tu viento ahí abajo. Que hace luz esto, ¿eh? Y los circuitos nos llevan mal, ¿eh? En plan orientarnos bien recto. Bueno, las rachas. ¿Hay rachas? Sí. Tuve dos en final. Ahora ya no. Vale. Una pasadita baja. Sin aterrizar. Me recuerda a Brasil, ¿eh? Esto entra con los árboles y todo. Vale. Salimos. Y nos incorporamos de nuevo al viento en cola. Vale. Bueno. A ver. Tú creo que la pasada la has hecho como casi el límite. Sí, sí, obvio. Sí, la he hecho un poco más segura. Sí, la zona esta es brutal. Vale. Vamos mirando. Y ahora cruzamos de nuevo ambos campos. A Beam Tower por dos. A Beam Tower por dos. Como el ojo por dos, pero a Beam Tower. En qué etapa de va es perfecto al circuito. Y a mí me saldrá un huevo ese huevo ahí. Literal. Al menos la primera etapa es muy simple. Eso sí. Estoy en el huevo ahí y a vos se te ve mejor que el mío, ¿eh? ¿En serio? Por ahí eso. Por eso, ya es un logro eso. Normalmente el que hace los circuitos bien es esto. ¿Y ahora eran cuántos 360? Eh, dos 360. Antes de entrar a base. O sea, cuando entremos a viento en cola, pues ahí hacemos dos 360 y después entramos a base. Eso. Sí. Cruzamos de nuevo ambos campos y realizamos dos 360 antes de entrar a base. Yo hago una cosa. Tiendo un poquito el viento en cola si lo dejo a ustedes. Vale. Porque si no, los tres sin el viento en cola, no sé. Yo me voy a abrir un poco a la izquierda. Y Infinity puede abrirse un poco más y ya está. Es que creo que... Claro. A ver más o menos. A ver los círculos. A ver que... A ver, Infinity es mucho hacer figuras, ¿eh? Infinity es mucho hacer figuras. Así que... Ojito. Tiene que hacer 360, ¿vale? Pues yo voy a hacerlo a por aquí ya. Me encanta esto. Me encanta esto. Yo mantengo el joystick fijo. Ni me muevo. Ya está. Si yo lo hago un poco más alto, ya está. Uno. Un 360. Un 360. O sea, literalmente va perfecta, ¿eh? Para hacer 360 esto. Uno. Un 360. ¿Te has tenido el instrumento? Sí. Un 360. Un 360. Estoy muy malo. Yo hago dos completos y ahora viro a la izquierda, ahora hago dos completos y ahora vuelvo a dar la vuelta medio círculo y me incorporo a viento en cola. Vale, ya está ¿no? 360, un giro 360 y ya está. Sí, me falta uno más, doctor, uno más, pero joder, sí que lo he hecho grande ¿no? Sí, muy normal. Yo lo he hecho súper pequeñito. Bueno, pues yo me voy a quedar atrás de ustedes. Sí, vale, pues voy a entrenamiento en cola yo. Sería hecho uno, dos y medio, más o menos. Y mi especialidad, el circuito corto. Vale, y ahora es una toma y despegue. Está yendo para el lado contrario ¿eh? Es para el otro lado. Ah, sí. Ah, qué bien. Da una vuelta, sí. Vale, bueno, cuenta como un círculo. Bueno, al menos ya está. Yo termino este y ahora me meto base. Al final. Ok. Vale, como te estoy yendo a base, te sigo. Vale, pues… Ah, vale, vale. Y ya está. Vale, infinito también, pero vale, yo recorto un poco antes y ya está, y listo, así entramos unos tres, o sea, el mismo orden que estábamos antes. Y ya está, y ya está, y ya está. Vale, me he pasado un poco ahí, vale, y tachango. Otra vez, no sé qué me he dado hoy por pasarme de altura. Con los circuitos, y mira que he hecho antes. Y volvemos a salir. Vale, y ya está. Muchas gracias. No estoy viendo quién es, ahora lo miro, un segundito. Que estoy viendo un PDF de cómo hacerlo. Y ahora es el circuito corto. Ya está. Por último, debido a tráfico, hacemos un circuito corto y abandonamos lo antes posible la pista. Y listo. Y ya está. Hola, buenas, buenas a los que estoy entrando. Juan Luis y Mirix, y gracias por seguirme Mirix. Estaba leyendo un PDF de las instrucciones que tenía que seguir. a ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Que no te veo... Ahí te veo. Tema de mods, en teoría todos los mods van en, bueno, en community. Gráfico usas entre alto, ultra, más o menos, alto, ultra y algunas cosas concretas como sombras y eso en medio. Y bueno, si quieres ver las especificaciones del PC, lo tienes en, se pone exclamación PC, de ahí te sale la sexto. En los aviones pequeños no, en los aviones pequeños no va lag, en los aviones grandes sí. Pero a ver, los aviones grandes, qué decir, es un simulador, 30 FPS, bien. No esperes algo mucho mejor. Pero a ver, normalmente los aviones grandes no solemos volar aquí. Si vamos a volar IFR, lo más probable es que volvemos en, en prepare o, bueno, en xplane o en prepare. En prepare o en xplane solemos volar, instrumentalmente. Porque aquí en el FS son muy malos. Y FR, y navegación. Visual, perfecto. O sea, visual, lo que quieras. Pero instrumental, no, todavía no. Y vamos. Pues ya está. O sea, es esto, ya hemos llegado. Y salgo rápidamente por... Ahí. El Citation, sí, bueno, la Citation, ¿no? Tenía el mod, el CJ4, creo. Sí. Que a nosotros nos rompió una vez el resto. O sea, y vamos a salir, despegamos y el juego dijo, pues hasta aquí. Y ya está. Bueno. Pues listo. Bien. Me gusta. Simple. Tranquilo. Y ya estaría. Las Taxi... Y las estrobos... Ahí. Yo tienes, tengo el Logitech Extreme 3D Pro. Simple. No, o sea, un joystick tipo Airbus. Simple. De Logitech. Y ya está. Me gustaría tener un... Yo que sé, a ver, un Quadrant o algo así. O un Joke tipo Cessna, por ejemplo. Justo lo que estaba volando. Pero bueno. Me defiendo bastante bien con esto. Así que... Pues me quedo con esto por ahora. Eh... Vale, voy a parar a otro lado. Vale. Si eres un poco rápido, te pasas. Y voy a quitar el YoAo. Esto... Responder fuera. Si, Freddy que está aquí. También está... Está con teclado y mouse. Y Infinity supongo que va con Joke. Porque es el señor de las mil cosas. Así que... Vale. Vamos a apagar Taxi. Beacon. Pitot. Vamos a cortar... Esto. Cortado mezcla. Se corta el hélice. Perfecto. Enough. Todo apagado. Lo he visto. Vale. Faltería apagar aviónicas. Vale. Y hemos llegado... Bueno. No apunto a la hora de salida. No pasa nada. Hemos llegado al 0510. 0510. Y salida... Supongo que habrá sido la 04... ¿Cuánto llevamos? Tengo ahora mismo. Vale. 032. Vale. Pues 04... Y... Algo. Vale. Pues hoy hemos hecho tres vuelos al final. Hemos hecho tres vuelos. Hemos vuelo... Hemos volado a... Bueno. Hemos volado el float en X-Plane. Con la... Catalina. Desde Salamanca hasta León. Después hemos volado con el... 757-300. El 757-300. Desde... Desde Breno. República Checa. Hasta... Graz. En... Austria. Una horita de vuelo. Menos. 50 minutos. No. Menos aún. Creo que 40. Y bueno. Este vuelo local. En Menorca. De... De repasar conceptos. Vale. Como circuitos. 360 de espera. Touch and go. Pasadas sobre la pista. Avin Towers. Etc. Etc. Y listo. Ya estaría por hoy. Por hoy. Madre mía. Ya estaría por hoy. Y bueno. Tres vuelos. Hasta bien. Y... Os comento... Lo de mañana. Hasta bien. Infiniti. Osea. Este tour. Ojo eh. Promete. Está... Está fresco. Y... Os comento lo de mañana. Y lo dejamos por hoy. Ya está bastante bien. Este... No había entrado. Osea. Este tour no estaba apuntado. Pero... Bien. Me sirve. Pues a ver. Tema. Mañana. 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 Lunes. Bueno. Hoy. Bueno. Depende. De donde seáis. Mañana tenemos. Cargo World Tour. Desde... Bucarest. Desde Rumanía. Hasta... Estambul. Etapa 1. Y vamos con el Boeing 7-6-2. 7-6-7-200. Y... La cuarta etapa del Tour Float. El de... Flotación. Desde León. Hasta Santiago de Compostela. Con nuestra amada Explota Motores Catalina. Así que... Bueno. Y lo he dicho. La semana que viene. Eh... Nos ponemos también con X-Plane. Eh... Con X-Plane. Con Prepar. Así tenemos. Tanto Prepar. Como X-Plane. Como LFS. Y... Acumulando aviones. Acumulando horas. Y... Experiencia. Así que... Perfecto. Ah. Te apuntas. Perfecto. Es que es un PDF. Y te va diciendo. Pues... Etapa 2. Pues aquí. Vas de aquí a aquí. Vas haciendo esto. Haces... No sé qué. Ok. Estoy viendo cosas interesantes de la otra etapa, eh. Vale. O sea. Este es para hacer en grupo. Este es del divertido que se hace en grupo. Siguiendo el PDF. Este... Está muy bien. Pues bueno. Pues... Yo lo dejo aquí. Ha estado bastante bien. Trebolecitos hoy. Y... Bueno. Buenas noches. Gracias por pasaros. Y nos vemos mañana. Así que... Chao Freddy. Chao Infinity. Y... A todos los que os habéis pasado. Y nos veo gente. Buenas noches. Que vaya bien. Chao. Chao. Teo. Chao. Loco en el baile en tu barrio y actualmente. Gracias por ver el video.